¡Aúdala! ¡Aquí en el Erema, Salamanca, vaya a ver todos vosotros! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Toma que se nos quita más! ¡Vamos por favor! ¡Toma que se nos quita más! ¡Vamos por favor! ¡Toma que se nos quita más! ¡Vamos por favor! ¡Toma que se nos quita más! ¡Vamos por favor! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Aquí en el Erema, Salamanca, vaya a ver todos vosotros! ¡Gracias! 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 ¡D象! ¡No te han hopes! ¡Sources! ¡Sí! ¡ served! ¡Somos que los que son! ¡Aaaah! Quiero que vuestros ojos me miren, y que nunca se olviden, que la mujer ha estuvo aquí Quiero que vuestros ojos me miren, y que nunca se olviden, que la mujer ha estuvo aquí Quiero que vuestros ojos me miren, y que la mujer ha estuvo aquí Quiero que vuestros ojos me miren, y que la mujer ha estuvo aquí Quiero que vuestros ojos me miren, y que la mujer ha estuvo aquí ¡Gracias! ¡Gracias!